¡Ey! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Hagamos mucho! ¡Fuego! ¡Vuelve! 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 ¡Ey! ¡Hace! ¡Viguelve! ¡Baja! ¡Baja, mami! ¡Baja, mami! ¡Baja! Vamos, 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 vamos ¡eh! ¡Baja! Vaya, vaya, vaya... ¡Venga, mami! ¡Ay, como me las colocaron! ¡Baja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Okey! ¡Okey! ¡Okey, okey, okey! ¡Okey, okey! Tocada, a tocarla, a tocarla. Tocada, a tocarla, a tocarla. Tocada, 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 a tocarla. ¡Paparaditos! ¡Paparaditos! ¡Toquena! ¡Eso! ¡Fegle! ¡Vuelva! ¡Hace vuelta! ¡Paparaditos! ¡Hace vuelta! ¡José, Corredse! ¡Arrímese a Corredse! ¡Arríme, José! ¡ Ya hace la... ¡Ya hace la base! ¡Ya hace la base! ¡No fue todo! ¡Qué Snejo y lasganza... ¡GEJOS! ¡Aquí va! ¡Vamos, vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vuelta, cójala! ¡Vuelta, cójala! ¡Vuelta, cójala! ¡Vuelta, coja, coja! ¡H没事! ¡H hace ya! ¡H un parato! ¡H HD! ¡H reproduzco! ¡H dréjGod injera! ¡H strategia! ¡H de verdad! ¡Hasta con ella! ¡H defecto! ¡H daí ¡H dispatchia! ¡Hanimar! ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta, Vuelta! ¡Suscríbete! 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 ¡Vuelva, vuelva! ¡Arriba, marcando! ¡Más arriba! ¡Vaya, venga! ¡Vaya! ¡Tóquenlo! ¡Tóquenlo! ¡No hay que tocarla! ¡Vamos! ¡Suscríbete! Porque compramos… eins. Tras necesidad Sí, yo creo que la Carrera está costando 30 pesos para la educación… ¡Cero pobre! ¡Cero pobre! ¡Cero pobre! ¡Vamos! ¡Ahhh… ¡Cero pobre! ¡Gracias! ¡Gracias!